Tiempo de locura De muchos cambios El mundo está cada vez más loco Y tiempos también de mudarse de país y de emigrar Cada vez es más la gente que piensa en Canadá para vivir Me presento si es la primera vez que ves este canal Mi nombre es Denis M. Gregg Y bienvenidos una vez más a este canal Tengo 10 años viviendo aquí en Canadá Si no has visto anteriormente mis videos Y hoy te voy a hablar de por qué Canadá Actualmente en la fecha de hoy Es el mejor lugar para emigrar y para vivir Te tengo 7 razones por las cuales este es el mejor lugar Y el último te va a encantar Así que quédate hasta el final Y comenzamos este video ya sin esperar más Bienvenidos Y como dijimos al principio de este programa Las personas emigran por muchísimas razones Nosotros por ejemplo los latinoamericanos Tendemos a emigrar porque sabemos que las condiciones Muchas veces en nuestros países no son las más adecuadas Hay quienes van a Europa Hay quienes van a Asia Hay quienes van a América del Norte En fin Cada quien va buscando el país que más se le acomoda Según su profesión Según las posibilidades Si tienes familia o no tienes familia Y otros sin embargo se van a la aventura Es decir Bueno voy a estudiar que país está más o menos bien Y me voy a lanzar así no tenga trabajo No tenga familia allí Nadie me ha dicho nada Y empiezo a buscar tutoriales y cosas Para ver a dónde me puedo ir En fin El objetivo de este video Como muchos otros que ya tengo aquí en este canal Y que te invito a que te suscribas Y te invito también a que los veas también Porque hay mucha mucha información sobre Canadá Especialmente aquí donde vivo Que es Quebec Montreal La idea es guiarte Ayudarte y darte una idea Bien honesta De Cómo es el país A continuación Te voy a dar Te voy a explicar Las siete razones Por las cuales Hoy en día En toda esta locura de mundo Que vivimos actualmente Montreal sigue siendo La opción De todo el mundo entero La mejor opción Para vivir Entonces bueno Vamos a comenzar Entonces sin más preámbulos Con la primera razón La primera gran razón Que tenemos Para venir a Canadá Es que vas a mejorar Tu calidad De vida Por supuesto Siempre surgen Las comparaciones Y es bueno Hacer las comparaciones Porque de esa manera Sabemos cuánta calidad De vida Estamos ganando Dependiendo del país Del cual Vengamos Y les voy a decir Honestamente No importa De qué país De América Latina Vengan Pero al estar aquí Y hacer comparaciones Ustedes van a ver Que van a mejorar Enormemente Su calidad de vida Por ejemplo Vamos a hablar A nivel de la seguridad Yo aquí tengo Una cámara Frente a mí Con un trípode En este parque Tal vez En otro En un lugar De América Latina Con esta cámara Que estoy grabando En este lugar Estuviese mirando A todas partes Porque alguien puede Pasar corriendo Y se la lleva Aquí estoy Súper tranquilo Relajado Grabando este programa Para ustedes En este parque Sin ningún problema Aunque parece Solo porque es media mañana Y es un día de semana Un día de trabajo Hay muchas personas A los alrededores Haciendo bicicleta Corriendo Paseando a su perro Algunos niños Que ya están de vacaciones Porque es la época De verano De vacaciones Ya hay personas Que están por allí Con los niños caminando Y sin embargo Yo me siento relajado Tranquilo A veces en Latinoamérica Estamos en un parque Solos Y estamos preocupados Porque estamos solos Porque cualquier persona Puede llegar a hacernos daño A quitarnos algo A robarnos Etcétera Y aquí estoy súper relajado Tranquilo Entonces eso Eso forma parte De la calidad de vida De que el dinero Nos rinda De que podamos ir al mercado Aunque ahorita Hay una inflación A nivel mundial Que también ha tocado Canadá Y eso no podemos dejarlo por fuera Hay una inflación fuerte Sin embargo Se puede resolver En comparación con nuestros países El dólar canadiense No es igual al dólar americano El dólar canadiense vale menos Hay que estar revisando No les puedo decir ahorita exactamente El valor Porque hay que estarlo revisando A diario Ustedes pueden revisar ahorita mismo Dólar canadiense Versus dólar americano Y van a ver que siempre Y van a ver que siempre Es un poco menos Aún así Sin embargo Y a pesar de todo esto Y que dicen que bueno Que aquí se paga mucho impuesto Y es cierto No es mentira No se los puedo negar Aún podemos aumentar Nuestra calidad de vida En comparación A los países A los que De los que nosotros Somos originarios Entonces por esa razón Esta es una de las grandes Primeras razones Por las cuales no podemos dudar Si tenemos la oportunidad De venir aquí a Canadá Háganlo Vénganse Que no se van a arrepentir La segunda razón Les parecerá un poco tonta Pero es bastante importante Y tiene que ver Con el nivel de cultura Cuando tú vienes aquí A Canadá Quieralo o no Vas a aumentar Tu nivel de cultura Y conocimiento De otros países A veces Nos frenamos un poco De comentar De opinar Y de hablar De situaciones Que pasan En el mundo entero Porque no tenemos El conocimiento O solamente El conocimiento Que tenemos De los informativos De las noticias De lo que pasa En muchas cosas Del mundo Pero aquí en Canadá Sucede algo Que vienen inmigrantes De todas partes Del mundo Vas a conocer Gente de todas partes Y no vas a conocer Solamente La versión Que aparece En los noticieros Sino que vas a ver La visión Y la versión De los propios Protagonistas Por ejemplo Hoy en día Con lo que está pasando Con la invasión De Ucrania Y todo esto Aquí hay muchos Ucranianos Que han venido Desde antes Y otros que están Recién llegando Inmigrantes Y esté huyendo De ese gran problema Y allí vas a conocer Y espero pronto Tener un video Para ustedes Sobre eso Sobre los ucranianos Que están acá En Montreal Y vas a conocer De sus propios Protagonistas De sus propios labios Lo que está sucediendo Allá Ellos te van a decir Las cosas como son No te lo va a decir Por la versión De un canal De televisión U otro Parcializado Porque están con uno Con otro Ellos te van a contar Las cosas realmente Como son Y eso lo vas a ver No solamente con Ucrania Te lo digo como ejemplo Ahora Porque es lo que está sucediendo Hoy en día Pero Para todo Mira aquí consigue gente Yo me he encontrado Aquí por ejemplo En mi caso Gente de países Que yo ni me imaginaba Que existían Y de países Que yo no he visitado Yo he visitado muchos países Pueden verlo allí En mi canal Pero De países que no Conocía Y de culturas Totalmente asombrosas Y aprendes Como los tratas Directamente Conoces de parte De ellos mismos Cómo son Cómo es su cultura Cómo es su país Y aprendes a respetarlos A quererlos Y a ver la diferencia Entre un país Y otro Y eso es absolutamente Maravilloso Conocer Las culturas De otros países Y eso aumenta Como ser humano Como persona No necesitas una biblioteca Y leerte 100 mil libros Para aumentar tu cultura Solamente con conocer Otra persona E intercambiar ideas Con ella Y conocer Cómo es su cultura Y su país Ya eso te aumenta Tu nivel intelectual Es por eso Que esta segunda razón Es maravillosa Y es conocer personas De otros países Lo que hace subir Y incrementar Y aumentar Tu nivel cultural Y esta tercera opción De por qué venir a Canadá Tiene que ver un poco Con el tener Ya hablamos del ser Ahora hablemos Del tener Como esta escultura Que ven aquí La botella El perro El pan Y el queso Como ven aquí Como ven aquí En esta escultura Vamos a hablar Del tener Ok Ya hablamos del ser Un poquito Y vamos a seguir Hablando del ser Ahora hablemos Del verbo tener En esta opción Cuando vienes a Canadá Se te hace más fácil Obtener tus cosas Puedes tener tu casa Tu perro Y todas las cosas Que tal vez En tu país Difícilmente No pudiste Obtener Claro Si es verdad Que vas a tener Mucha deuda Porque los bancos Aquí bueno Casi que te toman De la mano Y te meten Para que te endeudes Con la casa Con el vehículo Con todo esto Pero si lo que tú quieres Si lo que tú deseas Es tener tu casa Tu auto Tu perro Y todas las comodidades De la vida moderna El sueño americano Aquí en Canadá Aunque no es Dificilísimo Tampoco es imposible Pero siempre va a ser Más posible Que en tu país De origen Porque ese es El sistema Que tenemos En Norteamérica Tanto en Canadá Como en Estados Unidos El sistema Te lleva A que puedas Obtener tus cosas Si tú lo deseas Si tú te quieres endeudar Pagar por 25 30 años Una casa Tu auto Etcétera Etcétera Aquí siempre En comparación Porque siempre Tenemos que hacer Esa comparación Con nuestros países De orígenes Aquí En este país Puedes con mayor acceso Poder tener Las cosas materiales Que desees Otra razón bien interesante Que tienes Al venir a Canadá Y sobre todo Si eres jovencito O eres bachiller Es que acá Es que acá Puedes estudiar Una carrera O una profesión Nueva y diferente Claro está Aquí la educación No es gratuita Es paga Y puede ser Un poco cara Pero las carreras técnicas Pueden ser Que no sean tan costosas Y puedes buscar En amplia gama Y sobre todo Aquí en Montreal Es más económica La educación Y esta es una razón También por la cual De peso Que es bueno Venir a Canadá En estos tiempos Estudiar Aquí Hay buenas opciones De carreras Y sobre todo Si estudias Aquí Y tienes un diploma Certificado De este país Se te va a hacer Por supuesto Mucho más fácil Entrar Al mercado Laboral El próximo aspecto Aunque lo hemos hablado Debemos profundizar Y tiene que ver Con la seguridad Que nosotros Le podemos brindar A nuestras familias Y en especial A nuestros hijos Ustedes quieren Que sus hijos Crezcan En un ambiente Tranquilo En un ambiente seguro Sabemos que En todas partes Del mundo Siempre va a haber Peligros Las drogas Todo esto Aquí el tema De las drogas Bueno También es un tema Un poco fuerte Es bueno Cuando ustedes Establezcan acá Conseguir un buen Barrio Un buen lugar Para que ustedes Puedan establecerse Con sus hijos Pero siempre Sabremos que En comparación Con nuestros países Otra vez La comparación Disculpenme Que siempre Les hago Ese Les toco Ese punto Pero siempre Siempre aquí Habrá un poco Más de seguridad También eso Va a depender De la forma Como nosotros Criemos A nuestros hijos Es importante Bueno Cada quien Criar a sus hijos A su manera Esto solamente Es un comentario Una recomendación Siempre es bueno Hablarle a nuestros hijos De su país De origen Si nacieron allá Y si nacen aquí Y si nacen aquí En el caso Que nacen aquí Es bueno Hablarle del país De origen De sus padres Es interesante También Que aprenda El español Así como habla El inglés Y el francés Porque eso Hace que también No sea tan Alejado ¿No? Alejado Digamos De sus De sus De sus Raíces De sus principios Culturales De sus orígenes ¿No? Y si es cierto Que en este país Va a tener una mejor Protección física Digamos Física en el sentido De que no va A recibir De un robo Un atraco De cosas Que siempre surgen En nuestros países Que nos hace Más vulnerables A nuestros hijos Es cierto eso Pero también acá La protección Tiene que ver Un poco Con el afecto Aquí yo siento Que la gente Tiende a ser Un poquito más Menos efusiva Menos afectiva Y un poco más distante Con respecto A como somos Nosotros los latinos La mejor protección Que nosotros podemos Darle a nuestras familias Aquí en tierras canadienses Es la afectiva Es la emocional Más que otra cosa Aquí va a tener educación Aquí va a alimentarse bien Aquí no le va a faltar Nada de lo material Entonces vamos a dejar Un poco el estar Y vamos a hablar Del ser Del verbo ser Otra vez Conjugando el verbo ser Y vamos A trabajar un poco Con nuestras familias Con nuestros hijos Con esas futuras generaciones La parte afectiva Y decirles Que en la escuela En la sociedad De acá no va a encontrar La misma afectividad El mismo feedback Que tenemos nosotros Los latinos Con respecto A la sociedad canadiense Y eso es Uno de los valores Más importantes Que vamos a tener Y que debemos trabajar Aquí en este país Los valores familiares Y el afectivo En comparación A lo que es El Canadá En todas las provincias Y todos los territorios En general Esto es algo en general No solamente Para venir a Quebec En toda Canadá La cultura es totalmente diferente Y aunque aquí Nuestras familias Van a estar bien protegidas Por un lado Por otro lado La otra parte De la protección No se la va a brindar Canadá Ni el código civil Ni la escuela Se lo va a brindar La familia O sea Nosotros mismos Somos los que Vamos a brindarle A nuestros hijos Esa protección Le vamos a sembrar Ese amor Por nuestra cultura Por el español Y de esa manera Podemos decir Que tenemos Una protección total En cuanto a nuestra familia Y el próximo aspecto Tiene que ver mucho Con lo que hemos venido Hablando en los puntos Anteriores Y tiene que ver Con las comparaciones Pero esta vez Exactamente Con la comparación De nuestra calidad de vida En nuestros países La calidad de vida Aquí Lo bueno y lo malo Porque todo tiene Un lado bueno Y todo tiene un lado malo En especial Cuando ya somos adultos Y emigramos A otro país Porque el niño No siente mucho El cambio Porque si él viene Muy pequeñito No va a recordar Muchas cosas Cuando va creciendo Pero nosotros Como adultos Cuando venimos Hacemos muchas comparaciones Oye Hay cosas que son aquí Positivas Hay cosas que no Hay cosas en las que Me siento cómodo Y cosas que no Una de las cosas Que más tiende a comparar Cualquier persona De cualquier parte Del mundo Pero en especial El latino Una de las cosas Que más compara El latino Es la gente Recordemos que nuestra gente Es muy calurosa Muy amable En cualquier parte Podemos conversar En una parada De bus En el supermercado Aquí es más difícil Porque aquí Cada quien Está como metido En su mundo No es que sean Más chéveres O sean menos chéveres Que sean buenos O sean malos Es su cultura Es su forma de ser No podemos juzgarlos Por eso Señalarlos Y decirles que son malos Que son buenos Por esto Por aquello Sencillamente Cada quien Tiene una forma de ser No todo el mundo Puede ser como los latinos Entonces por esa razón Pues nosotros Hacemos muchas comparaciones Tal vez también Un poco tiene que ver Con el sistema de salud También yo comparo Muchos sistemas de salud Yo sé que el sistema De salud De nuestros países No es lo máximo Lo mejor del mundo Pero por ejemplo Si tú tenías el dinerito Y podías pagar una consulta Con un especialista Podías ir directo Al especialista Aquí no Aquí hay toda una regla Y aquí todo un organigrama Con respecto a la salud Y si por ejemplo Tú necesitas ver un especialista Primero tienes que ir Al médico general Y si el médico general No lo considera pertinente No puedes saltarte el paso Para ir al especialista Directamente Y eso es una cosa Que tal vez yo encuentro Un poco negativa Pero es así Como se maneja la salud Acá Y entonces uno siempre Hace comparaciones Con su país Y es interesante hacerlo Porque así uno hace Un balance De todo lo que es Positivo y negativo Pero siempre Siempre Aquí en este país Encontraremos En comparaciones Hablando de comparaciones Y comparaciones Siempre vamos a encontrar Más cosas positivas Que negativas Y tú ¿Qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué comparaciones? El que ya vive aquí en Canadá Coménteme Déjenme aquí abajo En los comentarios Los que viven aquí ¿Qué comparaciones buenas Y malas ven con su país? Y los que no han venido Nunca acá Ya están investigando Que quieren venir a Canadá ¿Qué cosas? ¿Qué comparaciones Podrían hacer Entre lo negativo Y lo positivo? Bueno Déjamelo en los comentarios Y vamos a pasar Al próximo Aspecto Y la última opción Una de las que más me encanta Y que yo sé que a ustedes también Y con esto finalizamos el video Es obtener el pasaporte canadiense Cuando obtenemos este pasaporte Vamos a tener la opción de viajar Con toda tranquilidad A muchos países del mundo Esa opción que no nos da Tal vez el pasaporte de nuestro país Por muchas limitaciones Y muchas razones Cuando obtenemos el pasaporte canadiense Podemos viajar con toda confianza A muchos lugares Por ejemplo Cuando yo llegué aquí Yo como residente permanente Tuve que esperar un cierto tiempo Para hacerme ciudadano Eso es lo que yo les recomiendo a ustedes No salir mucho De Canadá Para que puedan cumplir con el tiempo Y así puedan de inmediato Solicitar su ciudadanía Y una vez que obtengan la ciudadanía Pueden obtener su pasaporte canadiense Yo no salí Yo fui a Estados Unidos La primera vez Cuando tuve mi pasaporte canadiense Antes no lo hice No sé por qué tal vez podía pasar Con la residencia permanente Gente que va con la residencia Y no tiene ningún problema Pero yo por ser precavido Esperé obtener mi ciudadanía Obtener mi pasaporte Y así pude ir a Estados Unidos Tranquilamente Y he ido a otros países Sin ningún problema Así que si estás en este país Trata de portarte bien Trata de hacer tu trabajo Trata de no meterte En ningún problema Con la justicia Para que así Cuando cumplas el tiempo Apliques a tu ciudadanía Y por ende Después puedes solicitar Una vez que tengas La ciudadanía canadiense Puedas solicitar Tu pasaporte Y viajar felizmente Por todos los lugares del mundo Y bien ¿Qué te ha parecido El video Hasta ahora? ¿Constructivo? ¿Positivo? ¿Te ha dado Valor para venir? ¿Te sirve a tu proyecto? ¿Hay algo que yo no haya comentado Que yo no haya dicho Que se me haya pasado por alto? Porque se me puede olvidar algo Y no soy perfecto Algo puede suceder Algo puede Puede haberse olvidado algo Pues entonces Escríbelo aquí abajo ¿Qué otra razón De peso Crees tú que exista Para venir aquí A Canadá? Pues escríbelo Y participa Es muy importante Tu participación Si tienes alguna duda Comentario ¿Quieres alguna consulta En privado? Sígueme Te dejo aquí Mi Instagram Para que me escribas Al privado Sígueme por Instagram Para que veas Hermosas fotos De toda Canadá Y de muchos lugares Del mundo Y así podrás estar enterado De todos los movimientos De Dennis M. Greg Y hasta aquí entonces Este video Espero que te haya gustado Regálame un like Porque es muy importante Para mí Para que así poder Llevar este video A otros A otras personas Y también tú puedes Compartirlo Con tus amigos Por WhatsApp Por todas las redes sociales Sin ningún problema También pues Suscríbete al canal Es totalmente gratis Y si tú no tienes cuenta De YouTube Es muy fácil Abrir cuenta De YouTube Es como abrir Una cuenta De correo Y si tienes Gmail Se te va a ser Mucho más fácil Abrir una cuenta En YouTube Es totalmente Gratis Así que No puedes dejar De suscribirte al canal Deja tus comentarios Aquí Regálame tu like Y será Ya tú sabes Porque vienen Muchos videos más Y los que no has visto antes Pues si es primera vez Que estás aquí Ve los videos de Canadá Que te tengo por allí Preparados Y será Ya tú sabes Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!